El premio BBVA al mejor jugador de la temporada 2014-2015 es... Leo Messi. ¡Aplausos! 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 Así que aunque no entienda mucho, el día de mañana seguro lo va a ver y este premio para él. Gracias. ¡Aplausos! 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 Hicimos de haberlo ganado todos, nos merecíamos este reconocimiento y quizás más también, pero bueno, estamos agradecidos y felices por los reconocimientos que se nos hicieron hoy. Nueve años seguidos en el Balón de Oro, es un galardón impresionante. La verdad que sí, que feliz por estar una vez más dentro de los tres, por ir a una nueva gala. Me hizo gustado estar con Nate como que estoy, estoy feliz. Me hizo gustado este Luis también porque se lo merecía después del año que hizo, pero bueno, tampoco hay que quitarle méritos a Cristiano que también lo merecía, así que iremos a disfrutar como lo hicimos cada vez que me tocó estar. Seguir como seguimos y ojalá, como venimos y ojalá podamos seguir consiguiendo muchos objetivos. Ahora tenemos el Mundialito que es un torneo muy importante para nosotros, así que ojalá lo podamos conseguir también.